La Fundación Educarte reconoció a través de su programa Escuela de Valores al Liceo Nuestra Señora del Carmen por los aportes que el Centro Educativo realiza en la promoción de los valores y el arte. Con la implementación de este programa, la Organización Educativa y Cultural busca continuar incentivando a los centros educativos dominicanos a promover el arte. La Fundación también afirma que incentiva a través de los programas que realiza a la lectura y a honrar los valores patrios.